Muchachitas, todo un camino para andar Muchachitas, un destino que forjar Quiero hacer una estrella internacional Bueno, para ir agarrando tablitas, puedes hacer telenovelas aquí en México Después teatro y viajar Nueva York, Papá, París, Colombia Internacionalista Yo soy Alexis ¿A qué estás pensando? Quisiera darte el mundo entero En el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de pizza Llévate al espacio sideral Volar como lo hace Superman Me van a perdonar que no me los acompañe, pero ¿ya ves? Mi público me flama No quieren lograr Lo que quieras Lo la, lo la Lo la Lo que quieras Lo